Si era la Junta de Castilla y León que está velando con garantías por el buen uso en el destino último del dinero público y a tenor de lo escuchado hoy en esta cámara sobre de quién es heredero cada uno, en dos palabras les diré quiénes son herederos ustedes, financiación ilegal. Si Luis Tudanca es heredero de Pedro Sánchez, será presidente de la Junta de Castilla y León de forma decente. Solo les deseo de corazón que no acaben como aquellos a quienes suceden, haciendo cola en Soto del Real. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Permítame que solo le conteste a la pregunta y no a la brillante perorata que se ha dado sobre Soto del Real, porque tendríamos para todos y sería muy largo el debate. Mire, sobre el uso del dinero público, pues hay tres maneras de medirlo. Si está legítimamente destinado, si se está utilizando también de acuerdo a la ley y si está siendo eficaz. Sobre los tres aspectos yo creo que tenemos un buen control y también creo que tenemos cosas que mejorar y por eso estamos impulsando algunas iniciativas. Espero que me aclare a cuál de las tres se refiere usted. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Tienen ustedes un problema. Se llama 3%. ¿Recuerdan la famosa frase de Pascual Maragal? Pues tomen nota, señoría. Tienen ustedes un problema. ¿Qué han hecho con los más de mil millones de euros que el Gobierno de España mandaba a Castilla y León para la lucha contra el COVID? ¿Dónde está el dinero, señor vicepresidente? Veamos unos pequeñitos ejemplos de lo que parece la punta de todo un iceberg. Mientras todos luchábamos contra la pandemia y armábamos el hombro, ¿qué les preocupaba a ustedes? ¿Cómo salía Mañueco en la foto? Veamos. Encargaron hasta doce sondeos políticos en plena pandemia para ver si quedaban o no bien en la foto. Pero veamos qué sucedía en esos momentos mientras firmaban las tres oleadas de contratos en Castilla y León. Primera, 3 de abril de 2020. No había medidas para nuestros sanitarios. Se vestían con bolsas de basura. Pero Mañueco tenía el dinero de los castellanos y leoneses para encargar encuestas. 6 de octubre de 2020. No había rastreadores. Los mandaba el Gobierno de España, del Ejército español. Pero Mañueco encargaba. Encuestas con el dinero de todos en plena pandemia. Tercera oleada. Tomen nota y escuchen bien. 3 de febrero de 2021. No había dinero para ERTE. Acabábamos de salvar la Navidad. No había dinero para hostelería. Pero ustedes usaban el dinero de los castellanos y leoneses en plena pandemia para pagar encuestas y tratar de salvar la imagen de Mañueco. ¿No les da ni un poquito de pudor? ¿Ni un poquito de pudor? ¿Dónde está el dinero de la recuperación económica? En un ejercicio claro de asunción manifiesta de incompetencia a la consejera de Empleo solo se le ha ocurrido que con el dinero de los castellanos y leoneses privatizar. Privatizar ni más ni menos que el plan de choque contra la pandemia y el de industrialización a sendas consultoras de Madrid y del País Vasco. Que se ve que en Castilla y León no hay funcionarios en toda la estructura de la Junta competentes ni consultoras privadas de Castilla y de León. Señor vicepresidente. Pero tranquilos. Tenemos aquí al virrey de la transparencia, según le denomina su predecesor en el cargo. Que en cualquier momento anunciará por enésima vez, en dos años, que de forma inminente esta vez sí, traerá por fin la oficina contra el fraude. Tareita va a tener la oficina anticorrupción con ustedes. Tareita. Pero miren, no nos vayamos tiempo atrás. Vayámonos a Mañueco y al nuevo PP. Sí, he dicho la misma frase, Mañueco y nuevo PP. No vínense la carcajada. Veamos. Veamos los titulares de hoy mismo. Los pagos en metálico de cargos del PP. Atenazan a Mañueco. La nueva declaración del aferente de Salamanca refuerzan las sospechas de financiación ilegal. Citan a declarar a un diputado y a un señador por financiación ilegal del PP en Castilla y León. ¿Usted le extraña de verdad? Que nos preocupe qué han hecho con el dinero. Qué cómodos. Están los naranjas tapando la corrupción. Qué cómodos. Señor Igea, le gustan mucho los mandamientos. Los recuerdo. El séptimo. No robarás ni mantendrás en el Gobierno a quienes durante décadas ya han robado, a los castellanos y a los leoneses. ¿Por qué nos preocupa qué han hecho con el dinero? Porque no le tolero ni una sola lección más. Ya está bien de pontificar y de predicar. De un poquito de ejemplo. Los castellanos y leoneses, si finalizo, se lo dejaron muy claro. Dejaron muy claro que al frente de la casa pública quieren que haya gente decente. Quieren que haya quien vele por el destino último de nuestro dinero, el que con tanto esfuerzo les cuesta ganar. ¿Conoce la palabra ética? ¿Conoce la palabra decencia? Ahorrese la respuesta, señor Igea. A la vista de todos está. No tiene usted ni idea. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. He de decirle, señora Sánchez, que siempre es un placer escuchar sus sosegadas intervenciones. Bueno, habla usted de que hemos hecho con los mil millones que, según ustedes, se han aportado para la lucha contra el COVID. Bueno, pues puede asomarse a ver la cola en el nivel del IBEX, puede ir a ver nuestros centros de salud, puede ir a ver nuestros hospitales, puede ir a ver el incremento de las UCI, puede ir a ver el incremento de personal, puede ir a ver muchas cosas que se han hecho con esos mil millones. Quizás le preocupa eso que decía en su portavoz del superávit. ¿Se acuerda cuando han estado diciendo que es que aquí había superávit y había superávit? Saben que somos una de las comunidades con menos superávit. Es que hay ocho con más superávit en ese momento que nosotros. Y las ocho gobernadas por ustedes. No sé lo que habrán hecho ustedes con el IBEX. Pero tiene usted el cuajo de decir que qué pasaba en abril. Mire, le voy a decir lo que pasaba porque yo sí lo sé. Que nosotros estábamos esperando que ustedes nos trajeran los equipos que habían prometido con la compra centralizada. Que nosotros teníamos que estar buscando en todos los mercados. Que nosotros teníamos que estar poniendo el dinero en Shanghái. Que nosotros teníamos que estar buscando los pilotos. Que nosotros teníamos que estar buscando las compañías aéreas. Que nosotros hicimos todo el trabajo mientras ustedes lo único que hacían era eso, sí. ¿Qué ocurría en octubre que tenemos más rastreadores que nadie? Y que están publicados. Porque nosotros publicamos todos nuestros datos. Cosa que no hace el Gobierno. ¿Qué ha ocurrido con los ERTE? Que se acaba de firmar el acuerdo. Mala suerte, mal día para dejar de fumar, señora Sánchez. Señora Sánchez, por favor, no puede detenerla. No puede detenerla. Pero he de decirle una cosa. Usted parece que todo lo que le preocupa son las soleadas. Estas tres soleadas de encuestas de 50.000 euros. Y esto le parece mal uso del dinero público. ¿Y qué iba a decir un taco? Hacemos con los 11 millones del CIS. ¿Qué hacemos con eso? Señora Sánchez, se lo dije en la moción de censura y se lo repito hoy. Ustedes no conocen la ética ni aunque les atropelle. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!